Nos encontramos en el sector San Ramón de la Comuna de Quillón con la señora Marisol, la señora Oriana, quienes perdieron una parte importante de su producción y de su infraestructura de riego debido al incendio de la última semana. Nosotros quisimos estar acá por la importancia de estar primero en terreno, de ver las necesidades reales de nuestras agricultoras y agricultores, en particular los pequeños que son más vulnerables a este tipo de situaciones, y también para entregar una importante noticia de parte de la Comisión Nacional de Riego, que es la conformación de un fondo especial para la reconstrucción de infraestructura de riego y también para la reactivación económica. Lo importante es que el director de la Comisión Nacional de Riego sea dirigido al lugar, acá donde los vecinos tienen la afectación, hay una afectación de vivienda, hay una segunda etapa que también la agricultura hay que seguir levantándola, porque siempre ha sido apoyada y esta vez más que nunca hay que reactivar a esta gente que lo ha perdido todo. Feliz, feliz, contenta porque estamos atrasados en nuestras plantaciones, que los van a ayudar con nuestro regadío de nuevo otra vez, que todo lo que se los quemó, a mí se me quemó una casa, mi bodega, con todas mis cosas de adentro de la bodega que tenía para poder trabajar en mi invernadero otra vez, y todo lo que es regadío, pero aquí lo están ayudando gracias a Dios otra vez, para poderlos levantar de nuestras, de estas cenizas, para poder trabajar. Venimos a fortalecer la labor también de la Comisión Nacional de Riego en levantar, junto al resto de los servicios del Ministerio de Agricultura, en la región de Ñuble para poder reactivar su actividad agrícola, que tanta dedicación y con tanto éxito lo han llevado a cabo. Queremos invitar a nuestra agricultura de agricultores a que puedan postular, a que se contacten con sus consultores, y también a que confíen en que la Comisión Nacional de Riego va a estar con todos los afectados de este incendio, y vamos a acompañar en todo el proceso para que se pueda reponer y reactivar el desarrollo del riego, en esta región y en las demás afectadas.